De un pata César que es mi brother, que me ha hecho una cosa de Alianza Lima muy bonita, que también tocaba con nosotros. Y así fui armando mi banda y un poco presioné a mi papá para que me compre una batería. Y me acuerdo de una batería que la compré en 2 de mayo, una batería plateada, que después la fui vendiendo por partes. ¿Qué tal esa historia? Me estaba haciendo regresar a toda mi vida, qué bacán. Y ensayamos en la parte final de la casa de mi abuela. La casa de mi abuela era como estas casas antiguas que tenían un corral al fondo. Claro, al fondo, ¿no? Entonces tenía una caminata larga al fondo donde íbamos a tender ropa. Y el tendido de ropa era, o sea, 60 metros cuadrados, 70. Y al costado había un cuartito del vigilante, Don Pascual, se llamaba Don Pascual. Y bueno, Don Pascual falleció y justo se dio con el tiempo en que nosotros estábamos haciendo rock y ocupábamos ese cuarto, ¿no? Un cuarto que se caía medio a pedazos, ¿sabes? Nismo, cualquier lugar es chévere para estar ensayando. Y jalábamos un... Es que no te imaginas cuántas extensiones uníamos para jalar corriente desde la casa de mi abuela y llevaba una extensión hacia el otro lado porque nadie nos quería ayudar. Mis tíos, no, no, qué rock, no van a hacer bulla. Entonces nadie nos quería ayudar. Entonces armarramos extensiones, las uníamos y jalábamos corriente hasta allá y conectábamos los amplificadores, la batería, la guitarra. Lo máximo, ¿tu abuela? Y nos vacilábamos horas. Mi abuela me ama tanto como yo la amo a ella. Mi abuela es el símbolo de vida para mí. No la visito ahora tanto como quisiera y le he prometido que quiero todas las semanas, pero a veces la chamba nos corta y a veces no veo ni tanto a mis hijos. Es el tráfico, más allá que de las distancias. Es el tráfico, porque te juro, yo salgo de un lugar, por ejemplo, San Borja, y quisiera Magdalena, pero en el medio tengo otra cosa por La Molina. Y ya cuando veo, ya no tengo la hora porque ya tengo que ir a otro canal y ya tengo que estar en TV Perú o tengo que estar en Nacional y ya no se puede. Pero siempre me comunico con Mechita. O sea, no es que la vea tampoco, no es que la vea de vera, o sea, la veo seguido. Mechita se llama. Mechita, pero Mechita, cada vez que la veo me dice, ya me has abandonado, papito. Mentira, la acabo de ver hace una semana y Mecha me dice, ya me has abandonado. Mi abuela es lo máximo, es que no sabes lo que es lo que es. Mechita de mis amores. No tienes. Mechita de mis amores. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora. Y ahí está. Me encanta esa canción. Ya ves, es canción. Esa es de raigada. Ahora, este, ¿en qué momento en tu familia te dicen, oye, falta alguien, ven a tocar, pues, no, ven a tocar? Mire, eso pasó de casualidad porque yo me reunía, más que tocar en la casa de mi mamá, en la RIMAC, mi papá también nos reuníamos en la casa de mi tío Lucho Mancheo, ¿ya? Y yo tenía un primo ahí, José Luis Mancheo, que era un locazo que le gustaba el bongó y el cajón, y él me comenzó a sacar, sacábamos las ollas y tocábamos. Entonces, la familia comenzó a darse cuenta que tocábamos, que teníamos ritmo, y empezamos a hacer música. Entonces, todas las reuniones familiares de domingo con mi papá, ya mi papá se había separado de mi mamá, entonces ya no íbamos a casa de mi abuela los domingos, sino nos íbamos con mi papá, con la familia. Y ahí empezó. Ahí empezó la música, empezó la fiesta y empezamos a tocar. Y arrancó todo, hasta que un día me invitaron a una reunión, yo estaba adentro con mi primo, salí y conocí a músicos de mi edad, ¿no? Y ahí me empezó la historia con la música criolla, porque soy sincero siempre que lo he contado, yo no tenía en mi patrón de vida ser músico criollo. En tu panorama no estabas ser músico criollo. No estaba, no estaba. O sea, la había escuchado toda mi vida y la tenía como ADN impregnada en mi piel, como siempre lo digo, no nos damos cuenta, pero... Pero es que vas creciendo, ¿no? Eso, eso. Con eso, vas creciendo, está ahí. Eso, por eso yo le digo a la gente, póngale música a sus hijos. No les digan, escucha, escucha, pónganla. O sea, simplemente pónganla, porque se va quedando, se va quedando en el ambiente, te vas contagiando, ¿no? Ahora, esa foto, ¿a qué pertenece? ¿Dónde está? A ver, ¿lo reconoce? ¿Dónde está él? ¿Dónde está este señor? ¿Dónde está? Tiene una pinta ahí de guachiturro, guachiturro bragua. La chivita, me voy a la chivita. Ahí estoy en mi época de la universidad, ahí está el gato, todas las manchas. ¿Pero qué estudiaste tú? Yo estudié comunicaciones. Claro, pero antes, ¿estudiaste algo más o no? Porque tú has estado, tú has trabajado en un banco, tú has sido un señor o así. ¡Ah! ¡Qué buena! Oye, me va a pasar este video, por favor, a mis hijos se lo tengo que poner de todas maneras. Esa es mi época de la universidad, yo estudié comunicaciones, me encantaba, y yo, como sufrí un corte en la música, por eso que te hablaba de mi papá, entonces el tema de la universidad estaba clarísimo en mi vida, que tenía que hacerlo. Y como no había cómo ganar dinero, yo acepté, estudié en la universidad, y no me arrepiento, porque por eso estoy, creo, hoy acá, no solo como artista, estoy en TV Perú y estoy en Nacional también comunicando. Porque se complementa, ¿no? Totalmente. Se complementa. Y ahí lo encontré, porque yo estudié Derecho primero. Y estudié Derecho tres años, pero ya no daba más, porque sabía que, o sea, si en comunicaciones lees, en Derecho recontra lees. Pero no solamente es que recontra lees, sino lees cosas raras. Y leyes y analizar, y yo me volvía loco, ¿no? Entonces decían, no quiero analizar tanto, quiero crear, quiero desarrollar, poder decir cosas, ¿no? Mira, y eso me ha servido, porque cuando defiendo mi canción, parezco abogado, en serio. Que ese es otro capítulo en el que vamos a ver. En serio que parezco abogado. Y ese es mi mancha a la universidad, ese fue el viaje de promoción. No, esa fue una fiesta que tuvimos aquí en Lima. Ah, ahí está la China. ¿Quién es la China? La China, la de acá. Esta China hay en Estados Unidos. ¿Tu amiga? Sí, la Katy, sí, claro. Y patas todos, acá está Sheila. ¿Siguen siendo tus patas de toda la vida? Algunos los veo, otros no. Ah, bueno. Pero sí nos comunicamos. Ellos se reúnen mucho más de lo que yo me reúno con ellos, la verdad. Pero es un trabajo, ¿no? Mira, es mi trabajo. Y hay cosas que a veces la gente ya que me conoce mucho entiende. Yo he vivido mucho la noche y he tenido muchísimos años de vida nocturna. O sea, por las peñas he caminado muchísimo durante 10 años de mi carrera. Y te ha pasado factura. Jueves, viernes y sábado. Entonces, donde claro, la gente iba a verme y mis amigos y nos divertíamos y todo. Pero me gusta mi familia, me gusta mi casa, me gusta... ¿Sonará esto? Ay, qué lindo, Marco quiere ser buen papá. No me interesa que la gente piense eso. Pero me gusta, por ejemplo, abrazar a mi hijo y ver películas en lo que vea. Y porque estás en otra etapa de tu vida también. Sí, sí, sí. Pero cuando me llaman, igual estoy. Igual vas. Cuando puedo, voy, sí. Ahora, ¿en qué momento? Ahí está. Mira, yo iba a hablar de Mario Caballero, pero vamos a dejarlo un ratito colgado. Porque te he visto muchas fotos con Guajaja y con Pepe Vázquez. Videos, en fotos. ¿Han tenido algún proyecto juntos? Porque se presentaban mucho juntos. Cantando, bailando. Lo que pasó fue que yo empecé en La Peña. Una peña muy popular, muy conocida, que está en Barranco todavía. Y cuando yo estuve ahí conocí a Pepe. O sea, ya lo conocía un poquito antes, pero siempre como el maestro. Pero como yo ya cantaba, conocí a Pepe. Yo ya conocí a Guajaja, que es alucinante mi historia. Porque a Guajaja yo lo entrevisto cuando era estudiante de comunicaciones. Qué loco. Yo cuando era estudiante de comunicaciones, nos mandan a hacer un trabajo, como todos. De entrevistar a alguien que esté en el momento, ¿no? Y entrevistamos a Guajaja, que vivía en Lince. Una casita muy humilde. Y él nos atendió, que venía a trabajar como a las nueve de la mañana. Y cansado nos atendió. Y tocó cajón, guitarra, flauta, quena, cantó, bailó, zapateó, hizo todo. Ya. Y me hice muy amigo de él. Y en el tiempo, yo entro a cantar y a dedicarme a la música. Y me encuentro con él en mi camino. En mi camino de amistad, que es muy amigo mío. Y en el camino de la peña me encuentro con Pepe. Pepe me dice, oye, ha escuchado una canción tuya. Que yo salté en la peña, que era ahora, báilalo. Una canción que funcionó mucho desde mi inicio. Y que es la que me abre la puerta, ¿no? Ya. Y él me dice, quiero cantar esa canción. Y le digo, ya. Me dice, ya, pero la canto como yo, ¿ah? Yo te voy a enseñar cómo se canta música. Y le dije, maestro, ojalá que usted me enseñe. Y comencé a parar mucho con él. Y se convirtió en un gran amigo, ¿no? Un gran amigo, una persona que fue, después de eso, fue a mi fiesta de promoción. La universidad que hicimos en mi casa. Ah, mira. Yo terminé la universidad y yo ya estaba cantando como en la peña y con amigos. Y él me encuentra. Y le digo, hoy día me gradúo a la universidad y voy a hacer una reunión en mi casa. La dirección, viejo. Dije, tal lugar es Magdalena. Dije, ya, mi maestro me está agarrando en Lorna, ¿no? ¿En qué va a ir? Once y media noche. Aparece. Mi casa reventaba, porque era, reventaba la casa de mi papá. La gente escurriando. Y apareció con su armónica. Pa, 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 pa. La gente convulsionó. Nos quedamos como hasta las cuatro de la mañana con guitarra. Qué rico. Ya el show se transformó. Ya se convirtió en música peruana y la gente metida vacilando, ¿no? Y de ahí empezó una gran amistad e hicimos un show juntos que se llamaba Tres Negros y un cajón. Y Pepe decía, no es Tres Negros y un cajón, es dos negros y un pelón. Pero fue re contra orgánico, entonces. Muy, muy, muy. ¿No? Fue re contra orgánico. ¿Y cuánto duró? El espectáculo, mira, en La Peña, que ya no existe, que es de Rampi Raja, que existía en ese momento. Estuvimos como un año y pico, la primera temporada, llenando todos los fines de semana. Todos. Pero llenando con locura. O sea, yo he tenido momentos de shows de Peña que no sabía hasta dónde llegaba la locura de la gente. Se paraban en las mesas, en las sillas, se subían al escenario, gritaban, saltaban. Y todo con la música afroperuana. Claro, y hubo una época en que la gente iba mucho a Peña también. Mucho, 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 mucho. Hoy en día, bueno, la salsa ha incursionado con Bosa, que siempre ha estado también, que me encanta. Pero la Peña tuvo un momento, y la música peruana... Ahí está, ahí está, dos negros y un pelón. Eso fue en Chincha. Eso fue en Chincha. Eso fue en Chincha un espectáculo con Cecilia Barraza, que era corazón peruano. Y nos llevábamos a los tres como fondo del programa. Y fue una locura. Cecilia Barraza también ha sido muy importante, ¿no? Muy, muy, la quiero mucho. Es, digamos. Es mi madrina, ella me madrinó en la tele, me metió bien mi tabazo, me dio bien duro. Ah, o sea, no fue patadito, fue tabazo. Sí, sí, le dejó, mami, no tan despacio. No, 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 no te emociones tanto. Me metió un patadón. No, es muy linda y siempre ha tenido palabras buenísimas conmigo, siempre... Mira, yo he tenido, no sé si suerte o la vida me daba esa oportunidad, creo, en el camino. Yo cuando entro a Mediodía Criollo, en el año 2000, muy joven, con Claudia Aguirre, que conducía el programa después de Helen Burjum y después de Rosa Flor. No, sí, después de Rosa Flor, no, antes de Rosa Flor. Y me encuentro con esta gente criolla que yo no conocía. O sea, te hablo Panchito Jiménez, no sé, Enzambocabero, Oscar Avilés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los grandes de la música criolla y yo conduciendo con veintitantos años. Ahora, pero no es que lo supieras, porque tú ya habías estado en un gran semillero como es el de Mario Cabañaro. Sí, me gustaba mucho. ¿No? O sea, ¿cómo es tu relación con Mario Cabañaro? Porque tú dices que él es tu maestro, tu mentor. Y además has trabajado con él en este semillero, efectivamente, que él hace, ¿no es cierto? Durante diez años, creo, ¿no? Sí, yo lo conozco a él en avanzada criolla, porque en esta casa que te contaba, que conozco a estos amigos criollos que me llamaban para tocar en la casa de mi tío, conozco esto, un par de chicos jóvenes que no había ido al cajonero, y comencé a tocar y formamos un grupo, quinta generación. Quinta generación. Y ahí empezó todo y comenzamos a cantar y a tocar en kermeses, en casas. O sea, he tocado en casas muchísimas, ¿no? Y con short y vivido. Ya, pues, lo que teníamos que hacer un domingo. Vamos a tocar, vamos, pues, íbamos y alegramos la vida de la gente. Y presentamos una canción en un concurso de televisión y el jurado final de muchas semanas de clasificación y eliminar a mucha gente que tenía mucho tiempo en la música criolla. El jurado final era Óscar Avilés, Félix Casaverde, maestro, que ya no está con nosotros, y Mario Cabañaro. Bueno, ninguno de los tres está con nosotros. Pues ya, pero su música sí, ¿no? Y terminé de cantar, ganamos el primer lugar, y Don Mario me llama y me dice, me gustaría que estén en Avanzada Criolla. Yo tengo esta agrupación y me gustaría que ustedes vayan a visitar Avanzada Criolla. Con su osito de peluche, es maravilloso. Don Mario es todo, Don Mario es todo. Para los que no estén muy ubicados, porque hay gente joven que tal vez nos estén mirando, Don Mario Cabañaro se hizo muy famoso, bueno, con su osito de peluche, la canción que ha sido tocada internacionalmente, además. Sí, osito de felpa. Osito de felpa, perdón. Osito de peluche, osito de felpa. No, pero ese es un osito de peluche. Sí, claro. Es un osito de peluche. Osito de felpa es la canción, perdónenme. Y además, una de sus canciones ha sido tocada en Carne Trémula, que es una película de Almodóvar. Es decir, siempre está presente. Devuélveme, Rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás. No, es un genio. Y él me ha contado muchas anécdotas de la música y de sus canciones. Por ejemplo, hay una canción que se llama Historia de mi vida. Eres el amor con que soñé. Y el coro dice, pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú. Tú te imaginas una historia de amor profunda. Pero esta canción la hace él, haciendo un paréntesis en la entrevista. Sí, claro. Cuando él está viniendo a Radio Nacional y tenía que escribir una canción para unos cuentos. ¿Ya? Musicalizaba unos cuentos. Y el cuento que le toca musicalizar es Pinocho. Y ese personaje que comienza a vivir a través de un beso es Pinocho. Por eso dice, pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú. Cuando ese beso le dan al muñeco de madera, toma vida. Porque antes en mis páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. Eso lo hace un genio nada más. Claro. Eso lo hace un genio. Miren, esas historias qué bonitas que tenemos que contar. Te voy a pedir un ratito para irnos a la pausa, pero volvemos para seguir conversando. Vamos, de acá estoy. Jennifer Salazar está en TV Perú Noticias. Información clara, dinámica. TV Perú Noticias. Conectados contigo. El último bastión, la serie de época más aclamada por el público, entra en su recta final este viernes. Si no regresas con ella de brazo, eres hombre muerto. Está amenazando un representante oficial. Quiero que te vayas de esta casa. ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo vas a echarme? ¡Vete de mi casa! ¡Lárganme! ¿Te estás llamando a la rebeldía? ¡Conspiración! ¡No, no, señor! ¡Apuntilávelo! ¡No, no, no, no! El último bastión, en sus capítulos finales. Por TV Perú, somos todos. En casa aprendemos lo que es compartir. Compartir amigos. Compartir momentos. Y todo eso se lo debemos a quien nos lo enseñó. A mamá. Para todas esas familias, presentamos la mega Viscola. Viscola, comparten grande. La primera lección que he aprendido con la discapacidad ha sido aprender a adaptarme a situaciones que probablemente no sean las más óptimas. El deporte lo ayudó a superar su discapacidad. Hoy, el objetivo de Jorge es participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sin barreras, los sábados a las 9.30 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Hola, mi nombre es Renesito Avich. Y tengo el placer de presentarles mi nueva producción titulada A Solo. Aquí en Sonidos del Mundo, este viernes a las 10 de la noche, en TV Perú, somos todos. Este domingo, no se pierdan, un nuevo programa de Modo Bicentenario. Les contaremos la historia de Orselina Silva, una mujer que consiguió ganar el concurso al bañil del año. Y también les traemos todos los detalles sobre la ruta de Tupac Amaru en el Cusco. Llegamos a Surimán, en la provincia de Canas, donde nació Tupac Amaru II. En esa iglesia que tenemos detrás, se casó con Micaela Bastida. Modo Bicentenario. Los domingos, por TV Perú, somos todos. Estamos viendo La Entrevista, con Carla Jarada. La Entrevista, con Carla Jarada. Nace como la aurora, cae sonidos de cajones, cae sonidos que se añoran, el ritmo nace en mi sangre. Marcos, esa es tu primera canción, tu primer hijo. Esta es mi primera canción y fue la primera canción que mostré a la gente. O sea, yo salí a la palestra con mi música y aposté por este tema. Y fue bien bacán porque me lo pidió Cecilia Barraza, lo tenía para grabar el bañón y al final lo grabó Cecilia Barraza. Entonces fue para mí un impulso importantísimo en mi carrera porque entré al mundo de la música ya entrando a televisión, ya mi canción comenzó a sonar. Y era una fusión de música afroamericana con algo de merengue, ¿no? Porque yo venía de otros géneros y eso es lo que la gente al final iba entendiendo en mi música. Yo no tengo un patrón musical rítmico criollo, criollo. Claro, a eso es lo que quería llegar porque, claro, cuando hablan de la nueva generación de la música criolla y ponen a Margot Rovero, ¿realmente haces música criolla? O sea, sí me gusta la música criolla y sí hago música criolla. O sea, hago bases tradicionales y festejos y maneras que me encantan y los fui aprendiendo en el tiempo. Y me fui enamorando cada vez más de la música que había escuchado desde muy pequeño. Pero mi música, o sea, mi música, lo que me gusta proponer siempre es un poco lo que viene de mi entendimiento y de lo que voy capturando en el tiempo. Y es que justamente, por ejemplo, propuse en mi estilo y en mi banda batería, ¿no? Que normalmente la música criolla no tiene. Exacto. Lo usan, sí, pero no tiene. Se ha usado en el vals y todo y en la música negra. Pero digamos, la música negra es cajón congas o cajón bongo y ya está y con eso funciona. Bueno, hoy se ha incrementado muchísimo más y la fusión ya creció y creció y creció y ahora la música criolla de hoy tiene justamente muchísimos patrones rítmicos y armónicos que ya van más allá de lo tradicional. Y es música criolla y nadie puede decir que no. Yo sí me considero un artista criollo, pero que propone dentro del criollismo su propia música y un estilo y una forma de hacerla que afortunadamente ha gustado. Ahora, este es el primer trabajo, ¿no es cierto? Sí, es el primer trabajo. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Este es del año 2000. 2000. Es un año... Luego, viene... Porque tú eres uno de los artistas que... O 99, creo, sí, por ahí. Tú eres uno de los artistas que poco a poco va sacando. Sí. No se va quedando con un solo éxito, sino que va sacando más cosas. He tratado siempre de proponer canciones, ¿no? Y de proponer discografía. O sea, tengo ya seis, siete discos. En el camino he hecho otros discos también, como Navidad Criolla, por ejemplo, que fue un éxito brutal. Ay, yo creo que... Qué buena está, por ejemplo. Qué buena que estás. Qué buena que estás. Es una canción que ha sido de los... Digamos, a la mitad de mi carrera. Eso lo hice con Felipe Pumarada. Ahora Báilalo fue con Tito Manrique y después con Oja Cabero también. O sea, he tenido mucha gente muy talentosa a mi lado. Y eso creo que ha alimentado las ganas que yo tenía de hacer música y sobre todo ha alimentado mi creatividad. Porque me he reunido con gente que siempre sabía más que yo. Y he escuchado y he aprendido, ¿no? Ahora, ¿cómo era esta movida de las peñas? Ahora que justamente estábamos hablando de que Mario Caballero te llevaba a las peñas y empezaste allá a conocer a Óscar Avilés. Tienes un tatuaje ahí. Sí, claro, ya está. Ah, pero después vamos a hablar porque tiene que ver con tu canción. Sí, claro. ¿Cómo era esta movida de las peñas? Porque había peñas y peñas. Estaban las redes comerciales y habían esas peñas cerraditas. Como era, caballero, cuando yo inicio la música criolla con Don Mario, yo estaba en ese patrón tradicional. Yo ahí todavía no mostraba mi música. Claro. Te hablo del año 96, 97. Estás chico todavía. Que estaba todavía haciendo pininos porque yo trabajaba en un banco. O sea, la música criolla no era mi trabajo ni era mi visión de vida. Yo entro a la música criolla y a dedicarme y a mostrar mi música y a proponer cuando fallece Don Mario Caballero. Cuando fallece Don Mario, yo me vi como en la soledad. Y fue un golpe muy duro para mí porque Mario pasó a ser mi segundo papá. Y con el amor a mi viejo que sabe que lo amo. Pero Mario fue para mí mucho. Fue todo. Y me llenó de tristeza el hecho que él ya no esté por muchos motivos. Porque yo quería seguir haciendo música. Quería seguir teniendo a esa persona que me aconsejaba, que me amaba, que me quería sin ser ni siquiera su familia. Y cuando él se va, eso tuvo un quiebre muy fuerte emocional para mí. Y decidí, decidí contra viento y marea, irme del banco. Decidí salir de mi estabilidad económica, salir de mi sueldo mensual y ser feliz. ¿No eres feliz cuando estabas en el banco? En realidad no. Yo hacía cosas. Y trabajaba como todos, pero no sentía felicidad. Mi felicidad era cuando yo estaba en el banco tocando en mi escritorio y venía mi jefe y decía... Oía, ¿no? Oía. ¿Has avanzado o no? No, sí, ya... ¿Y? ¿Esta canción es nueva? Sí. A ver. Y le cantaba. Venga. Y mi jefe, mi jefe fue una de las personas que me impulsó a que yo deje el banco. Ah, mira tú. Porque cuando fallece con el cabañaro, yo me llené de tristeza en realidad. Y yo trabajaba, pero me la pasaba mal. Y me decía, ¿qué pasa? Le digo, no, pasó esto, sí, nos enteramos y nos da mucha pena. Ándate. Mi hijo, ándate. Le dije, sí, pero mi viejo me mata, pero mi familia y todo. Y ya, ándate. Y renuncié. Y se molestó. Ahí fue donde se molestó tu papá. Tuve un conflicto complicado, ¿no? Porque pasé a la posibilidad en la mente de algunos alrededor de qué va a ser de ti. O sea, la juega, la vida, la calle, pero si estás en un buen camino, ¿no? Y entender, y yo entiendo hoy, porque hoy soy papá, y entender que tu hijo se va, después de una estabilidad, a vivir algo que ni siquiera sabe cómo es, es duro. Pero en el camino, felizmente, encontré cosas al toque. Al toque abrió la peña, ¿puedo decir el nombre, no? Sí, claro. La peña del carajo. Y me encontré con Yair Ormeño, con Damián Ode, que ya veníamos haciendo música en el local de Los Ardiles, que era el raso en ese momento, año 99, 98. Y me proponen entrar a la peña. Y yo entro a la peña a las 10 de la noche, cuando la gente llegaba, y yo cantaba, pues, ¿no? Y me daba mi movilidad, y así empezó. Y les dije, oye, pero yo no solo canto las canciones de criollas, sino tengo mis canciones. Y nació Ahora Báilalo. Y, claro. Y nació Ahora Báilalo con una coreografía, y de pronto a los dos meses, habían tres personas haciendo la coreografía, y a los seis meses, era toda la sala haciendo la coreografía. Y al año, yo me convertí en un personaje de la peña, y la gente iba a la peña a hacer la coreografía y a cantar la canción. Y salían los mozos, y se convirtió en parte ya del show. Claro. Entonces comencé a entrar a televisión y a hacer más cosas, y ahí nació todo. Y, bueno, los primeros años también, como dije, salía y me corregueaba un poco, pero después entendí que eso era mi carrera. Y si yo quería ser realmente un artista, tenía que separar la fiesta de mi profesión. Y comencé a escuchar, bueno, he tenido maestros increíbles. Eva y yo me dio clases también. Oscar Avilés, por ejemplo. Oscar Avilés ha sido la última etapa de mi vida, lo máximo. Porque conocí a un maestro que yo no lo tenía tan cercano, o sea, admirado siempre, pero no cercano. Ya. Y afortunadamente tuve cuatro años, o un poquito más, de acercarme a él, de conocerlo. Vamos a ver ese video, ¿te parece? Porque es increíble. Es increíble. Vamos, vamos, Perú. Eso es lo que vamos a ver. Vamos, vamos, Perú. Eso es. Porque yo creo en ti, vamos a ver tú. Está emocionante esa idea, ¿eh? Emociona mucho ese cuarto. Ahí nació la canción. Ahí nació básicamente, ¿no? Ahí nació la canción y yo imprimí las hojas, que las vi a todos. Que tú la escribiste en la madrugada, pues, ¿no? Y la sientes en el pecho. Es increíble. Y esa es la vida, ¿no? Y al final esta canción trae cosas muy chéveres, ¿no? Que es el que te vio nacer. Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. ¿Hace cuánto trae? Sí, 2013, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Fue muy motivador ese encuentro, ¿ah? Fue un tremendo. Sí. Aquí no se volvió loco, ¿no? Que nos emociones, mira. Por Dios, volvió loco. Lo que yo creo en ti. Ya, pero... Lo máximo. Es lo máximo, de verdad. Es súper motivador. Me has emocionado porque hay cosas que van pasando en tu vida y tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y cuando avanzas te das cuenta que sí, pues, que has hecho cosas, ¿no? ¿Y hace cuánto no me guías este video? Mucho tiempo. Porque eso es del 2013. Mucho tiempo porque yo sigo avanzando y sigo avanzando y no me voy creyendo las cosas que van pasando, ¿no? O sea, yo... Y lo sabe mi familia. Yo, para mí, el día a día es nuevo, es nuevo, es nuevo, es nuevo. Y no vivo de recuerdo. Entonces, sí lo miré durante mucho tiempo. Aguanté muchas cosas también, Carla, porque este video, así como me trajo cosas lindas, también me trajo mucha gente en redes sociales que me insultó y me echó la culpa porque Perú no clasificó en ese momento por la canción. ¿Eso qué tenía que ver con la canción? Pero es que ese es el fanatismo que lleva el fútbol. Y yo no sabía cómo era. Entonces, yo pasé un poco de hacer música criolla y de cantar a un boom que soltó la federación a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche yo estaba en todos los canales de televisión y al día siguiente también. Y Perú juega con Ecuador y creo que empata o le gana a Ecuador y pierde con Uruguay. Sí, nos fue una buena temporada. Igual nos dan de alma acá, nos pegan encima, no hicimos nada y queda eliminado, Perú. Entonces, la canción de ser esa explosión de vamos de fe, para muchos fue tú tienes la culpa. O sea, tú eres el salado. Entonces, la gente me echó la culpa y me decían de todo en mis redes sociales. Y yo no sabía cómo manejarlo, ¿no? Entonces, hablé con algunos amigos de prensa y gente que trabaja conmigo, Milagros Mejía, etc. Y me aconsejaron mucho y yo tuve tranquilidad y eché para adelante. Vino la siguiente clasificación y Perú empezó perdiendo. Entonces, tampoco era bueno para mí porque mucha gente que estuvo en el entorno criollo, periodistas mayores, se dedicaron solo a insultarme. Pero Marco, fuimos al mundial y tu canción fue cantada por todo un estadio. Pero mira, el primer momento fue muy difícil. Muy difícil y ahí Perú comenzó a ganar, a ganar, a ganar y la canción comenzó. Y yo tranquilo igual. Y después ya ahora ir a un colegio en Trujillo, en Chiclavio, en Cusco, en Piura y ver a los niños cantar la canción, gritarla y emocionarse y sentirse exitosos que en realidad sentir que pueden creer en ellos mismos, que el creer, el creer es la base fundamental del éxito de cualquiera, a mí me deja tranquilo. Ahora, esta canción nació, si bien es cierto, de apoyo y de fe al equipo peruano de fútbol, ya trascendió al tema del fútbol, ¿no? Sí, 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 yo he estado en Trujillo, por ejemplo, en los juegos, en los juveniles que hubieron bolivarianos y estaba en el estadio de fútbol ensayando y de pronto escuchaba al costado que estaban jugando volei y la gente gritando, ¿no? Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú. Y ahí se convirtió en un lema, como dijo Marcarián. Marcarián me lo dijo cuando yo estuve en esa reunión. Pasó todo, pasaron las imágenes y Marcarián me llama. Me dice, quiero decir algo. Él era muy cristiano. Entonces me dice, tú no has hecho una canción, has hecho un lema de fe. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza y dije, bueno, será, pues no. Igual Perú perdió. Entonces cuando Perú perdió, dije, pucha, va el lema de fe si me estás destrozando. Bueno, pero el lema de fe son en las buenas y en las malas. Pero surgió el lema de fe. Y por eso lo tienes en el... Y por eso lo tengo acá, porque yo cuando pasa... Y fue mi primer tatuaje. Nunca me imaginé tatuar, no quería tatuarme. Mi esposa tenía muchos tatuajes. Y yo cuando clasifica Perú, yo dije, si Perú clasifica, yo me voy a tatuar mi letra y mi lema en mi piel para toda la vida. Y me lo tatué. Y ahí, bueno, ahí me he tratado otras cosas ya que tienen que ver con mi familia. Ya me gustó. Y ahora, discúlpeme TV Perú, que soy criollo, pero me voy a tatuar el brazo. No se molesten, ¿no? Me voy a tatuar algunas cosas más que tienen que ver con mi vida y con mi música, ¿no? Claro, claro. Pero fue un momento muy bonito. Fue un momento muy especial para mí. Fue un momento que conecté con un público que no era el que seguía mi música. Entonces me dio una amplitud que yo no conocía, que yo no sabía que estaba ahí. Ahora, por ahí me dijeron que tú eras un incrédulo con la selección peruana. Pero incrédulo, amaleadamente incrédulo. Y que de alguna manera jugando con tu hijo es que sale la canción. ¿Puede ser? No, mira, la historia en realidad fue... Yo creía al contrario. Yo siempre he sido muy apasionado del fútbol. Y siempre iba a los partidos porque mi papá me llevaba al estadio cuando había los tripletes. Y Luchito que está mirando ahí no me deja mentir. Yo iba a los tripletes con mi papá y hacíamos una bolsa de panes que preparaba mi papá y jugo. Porque antes tú podías llevar tu comida, lo que querías. Y siempre amé el fútbol. Me dolía como todos y toda mi generación de no poder ir a un mundial. O sea, hemos pasado 36 años sufriendo. Yo me acuerdo del año 82, que fue el primer mundial. Y la historia nace cuando me invitan a la vidriera, como te dije. Yo estaba con mi hijito en una clínica. Mi hijito estaba con urticaria, tenía tres años y medio. Y comencé a escribir la canción y nació el coro. Y yo lo comencé a cantar y a corear. Y él al costado, viendo televisión, dibujos animados, comenzó a corear la canción. Nicolás, ¿no? Nicolás es mi hijo mayor. Y cuando volteo y lo quedo mirando y escucho a lo pequeño. Crea en ti, vamos, vamos, pero... Dije, uy, se aprendió la melodía y se aprendió el coro. O sea, pega. Y lo estoy ensayando. Eso funciona. Y no lo moví. Hubo varias personas que me dijeron, no, cambia el coro. El coro no es, cambia. Dije, no, el coro es. Claro. Porque afortunadamente tengo este como bichito comercial que funciona, ¿no? Bueno, si a un niño de tres años y medio se le pega. Sí, sí. Y bueno, y finalmente se aprendieron la letra los jugadores. Sí, les mandé, les di la letra, hice una impresión de la letra y fuimos al día siguiente a la videna. Y con la canción que la había grabado toda la noche hasta las tres de la mañana en la casa de Felipe Pumarada. Y presentamos la canción. Y de pronto a las tres de la tarde, después de la visita, la Federación la soltó. Y después que la Federación la soltó, ya fue la historia de la gente, porque nunca hubo nada detrás. Y tomaron, y la gente tomó la canción como suya. Muy bien. Tomó la canción como suya. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero no se va porque regresamos ya con el nuevo material de Marco Romero. ¡Sí, vamos! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Porque yo creo en ti! Fátima Saldonid está en TV Perú Noticias. Información completa, concisa. TV Perú Noticias. Conectados contigo. Vamos a mover el cuerpo con el mejor programa musical, Domingos de Fiesta. Y se formó la timba con la combinación de La Habana. La cumbia elegante de Lucho Paz y su agua azul. Y el próximo domingo, 9 de junio, Diosado Gaitán Castro. ¡Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena! Domingos de Fiesta, este domingo a las 2 de la tarde, con TV Perú, ¡somos todos! Gracias a Financiera Credinca. En casa aprendemos lo que es compartir. Compartir amigos. Compartir momentos. Y todo eso se lo debemos a quien nos lo enseñó. A mamá. Para todas esas familias, presentamos la mega Vicola. Vicola, comparten grande. Tengo un grupo de hermanos que trabajan para ganarse la vida. Y Bruce luego aparece y les advierte a mis hombres que dejen de pedir dinero. ¿Quiso comprar a mi padre? Ya me harté de todo esto. La banda de extorsionadores atendan contra la vida de Sean Long. Hay que enviar a Estados Unidos a Bruce. Pero él es más fuerte de lo que pensaban. E irá en busca de los culpables. En pie de nuevo. La leyenda de Bruce Lee. Este domingo a las 5 de la tarde. TV Perú. ¡Somos todos! A continuación, TV Perú Noticias en vivo con Jennifer Cerecida. ¡Eva! Dije que vayas a llamar a tu hermana. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Señor Juanín, ¿a qué ha venido? Vine porque extrañaba tu voz. Vino porque extrañaba tu voz. Para que cante seguro. Rosa, deja tranquila a tu hermana. Está conversando con el señor Juanín. Es una sorpresa. No imaginé que iba a venir a visitarme. Bueno, pues, aquí estoy. ¿Y a qué ha venido? He venido porque necesito una cantante. Pero no una cantante cualquiera. Tiene que ser una cantante con tu voz. Con tu talento. Pero sobre todo que tenga muchas ganas. Que esté con buena vibra, con mala herida. Ganas de hacer esto seriamente. La pregunta es... ¿Quieres volver? Actuaba el Romero, dice. O sea, Juanín tenía sus cosas. Eso fue muy bacán. Esa fue la vida de Eva Guillón. Y Eva ha dicho que esa autobiografía sí es cierta. Sí, es verdad. Claro, Juanín la descubrió. Y la llevó a muchos lugares. Uy, no me acordaba de Juanín. Imagínate. ¿Qué tal? ¿Qué tal actuar? Bien, me encantó. Ahora lo último que hice actuando fue con los productores Indahites. Que hice un papel del piraguero. Piragua, piragua. Que era muy divertido. Claro, pero musical también. Y musical y vendiendo la piragua, que era la raspadilla, ¿no? Y conocí mucha gente, ¿no? Actuar al lado de Elena Romero, de Andrés Sala, Guillermo... Guillermín, mi causa, Guille, ¿no? Bueno, Gustavo... Mi brother, ¿cómo se llama? De ese tacaño tú. ¿Mayer? Sí, Gustavo Mayer. Gustavo Mayer. ¿Es tacaño Gustavo Mayer? No creo, ¿no? Me debes estar viendo. Son muy amigos míos. Y los he encontrado justamente en el teatro, ¿no? Bueno, Evelyn Ortiz, muchísimos. Ese elenco fue muy bacán y nos compenetramos mucho, ¿no? Ahí estaba Bruno Ascenso dirigiendo. Y bueno, aquí tenemos alguna foto para compartir contigo. Sí, claro. Ya de la familia, en realidad, ¿no es cierto? Sí, de los amigos. Y de los amigos. Ahora, tú eres papá de dos niños. Sí, soy papá de dos niños que me pertenecen, pero soy también papá... De tres, en realidad. ...de amor de Nacho, ¿no? Nacho es el hijo de mi esposa, que es mi hijo de cariño. Bueno, tiene su papá, Cone es mi brother y todo bien. Y somos patas todos, pero yo vivo con él desde, bueno, nueve años, ¿no? Desde que tiene nueve años. Tiene diecinueve. Y ese es mi familia. Diez años es una vida, ¿no? Y ese es mi chancho, ¿no? Ese es tu chanchito. Que ahí estaba muy chiquito y ese es mi nico hermoso. Y ahí estaba en la pancita Juliano, ¿no? Bueno, Ignacio es jugador de fútbol profesional. Y es de la... ¡Uy, qué pena! Sí. Bueno, pero está prestado a Guaral ahora. ¡Vamos, Guaral! ¡Vamos, Guaral! Porque el señor acá es de la Alianza. Sí. Una pena también. Toda la vida, toda la vida de la Alianza Lima y eso no va a cambiar. Pero no soy un loco enfermo, ¿eh? Y ese es mi nico tocando batería. Bueno, ¿y qué? ¿Ya está heredando los gustos? Le encanta, pero no quiere meterse y no lo obligo tampoco. Pero le encanta. Todo el día para así tocando, juega a fútbol y está tocando, juega a hacer lo que quiere y está tocando. Y le encanta el hip hop y un montón de Pablo Alondra y un montón de gente actuales. Claro. Pero le gusta mucho, es rítmica, ¿no? Y lo amo con locura, es bien creído, ¿no? Claro. Ahí está. Y el cajón, pues, no, ya, olvides. El cajón lo toca muy bien. Y yo cuando lancé, porque yo creo en ti, él se ponía frente a la televisión, cantaba que yo creo en ti. Tocaba su cajón. Y es rítmico, muy rítmico. Muy bien. Y le enseñó con una frase primera, que era, tomo mi leche con papá, tomo mi leche con papá. Y así aprendió. Y él le llama, tomo mi leche con papá, tomo mi leche con papá. Así se le enseña a tomar la leche. Tucu, tutucu, tacatá. Ya está, ya está, es una música pro peruana del propio. Bueno, hay nuevo material. Sí, nuevo material. Y acá tengo otra idea, mira. Es el choclo con queso. Choclo con queso. Es mi nueva canción. Ahoritita nomás, ahoritita. Y es una aventura muy bacán, la acabamos de sacar hace dos días, ya tiene miles de visitas, ya pasó las 10 mil visitas en YouTube y seguimos. Pero rapidito, ¿no? Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No tiene ni dos días la canción. Lo más bacán de esto es que yo me he reunido con dos amigos a componer. Por primera vez he compuesto con el viejo Rodríguez y con Paulo Morales, que es un joven que le tengo muchísimo cariño y que trabaja conmigo hace un buen tiempo, ya, y lo conocí hace unos años. Me ayudó en un programa de acá, que dice en el 7, y él me ayudó a editar una onda musical que teníamos. Y construimos esta canción en una noche de diversión, de buena onda, y llegué con el choclito, y el choclito terminó siendo esta canción que se está convirtiendo en un boom. Ah, llegaste con el choclito. Llegué solamente con el choclito, y dije, vamos a comer este choclito, vamos a vacilarnos, y avanzó la canción, y terminó en esta historia divertida. Vamos a escuchar un poquito. Sí, claro, claro. Vamos a escuchar. Y tú ni siquiera un beso, y te di, te di, mi choclito con queso, y tú ni siquiera un beso. Chocó un besito de tu boquita, quería ponértelo pa' loquita, y te di, te di, mi choclito con queso, y tú ni siquiera un beso. Y tú ni siquiera un beso. Y ahora justo de lo que estábamos hablando, es que es una mezcla, ¿no? Tiene una mezcla. Es una fusión de mi base peruana siempre, como lo he dicho, es un pan alivio, tucutucutacta, el mismo ritmo de tamalito. Ajá. Y usamos esa base rítmica, que yo ya la había usado en otras canciones, incorporamos un poco el sentimiento que tenía el viejo, el sentimiento de Paulo, con la cumbia, con lo moderno, con el pop, hasta una onda media reggaetonera, por ahí tiene unas baterías media fuerte. Sí, sí. Y nació el choclito con queso, que es parte de lo que yo voy a presentar este año, que es la fiesta patronal, que es un espectáculo que espero a fin de año poder mostrar en octubre. Es por tus 20 años, ¿no? Por mis 20 años, sí, y espero tener dos amigas importantes, que todavía no puedo decir, pero ojalá que se dé todo para hacerlo en Lima y en Trujillo. No sé más o menos quiénes pueden ser. No, no. ¿Lo digo, lo digo, lo digo? No, no, no digas nada. Sí, lo digo, lo digo. No, todavía, todavía estamos ahí viendo si se va a dar el tema, pero estoy muy contento porque es eso, ¿no? Son 20 años de carrera, de esfuerzo, y este videoclip lo ha hecho Fahri Rubillón, que es un amigo mío, director, con el que he venido haciendo varios trabajos, inclusive hicimos el documental de la vida de Oscar Avilés, Rockstar Avilés, y hoy en día esta canción me está teniendo sorpresas increíbles, Carla, increíbles, porque tiene, en realidad no tiene ni 48 horas de sesión lanzada, tiene miles de visitas ya, y como digo, claro, mi género musical es un género que sufre este lazo de comunicación que no es el que de repente quisiéramos como género, y estar sonando en todas las discotecas, porque la música que vea no lo consigue todo el tiempo, sin embargo, esta canción viene sonando hace un mes y medio en todo el centro del país y en el oriente, en Pucalpe, en Iquitos, en discotecas. Bueno, espérate, tíos, ¿no? Y esa es la idea que yo tengo con la música hoy, que la música, aparte de crear canciones para poder motivar, para el amor, para el romance, para la familia, también hacer canciones donde la gente se divierte como lo tiene la música afroperuana, y es por eso que me animé a hacer el video y a lanzar la canción, porque ya se mueven las discotecas, ya están bailando. Ahora, las redes sociales son muy importantes a la hora de difundir tu música. Hoy muy importantes, sí, muy importantes. Yo soy una persona que está todo el tiempo, tengo ya una legión en Instagram que ha ido creciendo, más de 30 mil personas que van avanzando, igual más de 50 mil, 40 mil en Facebook, que es Marco Romero Oficial, en Facebook y en Instagram, y va avanzando, porque como digo, yo aposté por el género criollo, me dijeron siempre, pero haz otra cosa, haz otra música, que tú puedes hacerlo. Sí, puedo hacerlo y lo demuestro. He cantado cumbia, canto salsa, acabo de hacer con Marco Antonio Guerrero, me invitó a hacer un feat en una cumbia, en su espectáculo, y me encanta. Y ahora lo estoy demostrando también, pero la música criolla me ganó, me ganó mi raíz, me ganó el cajón, me ganó lo afro, me ganó tonteros. Pero además lo haces todos los días, ¿no es cierto?, por Radio Nacional. Todo el tiempo, Radio Nacional, y le mando un beso a la gente de Radio Nacional y a Zoraida Arias, que se ha quedado ahora en el programa, muchas gracias. Y feliz ahora porque me está acompañando Bartola, me está acompañando hace un tiempito Bartola algunos días, mientras que entramos a hacer lo de una y mil voces nuevamente. Claro, claro. Verdad, porque está en reestructuración, el programa creo, no sé, hay que medir a la gente cuando arrancamos nuevamente, pero estamos en eso. Está en eso, está en eso. Estamos en eso, y yo creo que va a ser muy pronto, ya se está trabajando, y estamos en nacional juntos. Y me emociona muchísimo porque Bartola es una de las personas, mi mami, como le digo yo siempre, que en estos últimos años me ha dado su cariño sincero, verdadero, y yo también. Entonces hemos encontrado una relación... Han hecho match, ¿no? Muy, o sea, muy bacán. Ella tiene la chispa y la alegría constante. Qué graciosa. Y yo hago que eso detone. Entonces ella lo suelta y funciona súper bien, porque no pasamos ni siquiera la vulgaridad, ¿no? No, pero además como son dos generaciones que te engancha también. Sí, sí, sí. Es sabroso. Y nos divertimos muchísimo. Bueno, Marco, mil gracias por haber estado acá, contarte su historia, conocerte más, conocer más de tu material. Y nada, invitado como siempre. Gracias a ti, muchas gracias, muchas gracias a la gente del programa, a la producción, a ti, a la gente de TV Perú. Y quiero mandarle un beso a mi esposa, a mi familia, a mi papá, que está mirando el programa, a mi mamá, a mi abuelita, que son patrones importantes de mi vida, a mis sobrinos, a mi hermana y a todos. Mechita, saludos, Mechita, dile que te vaya a ver. Mechita, que te vaya a ver. Mechita, voy de todas maneras, te caigo de todas maneras. Como es el centro de una vez, a ver. ¡Lo vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, Mechita! ¡Chau, Mechita! ¡Cajón! ¡Cajón!